¿Qué es la salud? Tiene leucemia linfoblástica aguda de las células T. Esto sirve para difundir acerca de la enfermedad y de su historia de vida que tiene que ver con la donación de médula ósea por parte de su hermana. No es común que dentro del círculo familiar se encuentren compatibilidades en las donaciones, por ejemplo, de médula ósea. Y este es un caso particular sobre el que hoy vamos a hablar en Punta la M. Gracias a la predisposición de Matilda Nasser que ya está en línea. Matilde, buen día. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día Paula y a todo el programa y a los televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por seguir difundiendo cosas de las que no se habla mucho. Y en tu caso, o en su caso particular, en tu familia, con tu hermana, pero tu caso particular, como la portadora de esta situación, bueno, contar un poco la historia de vida. Contanos un poco, Matilde, ¿cómo arranca todo esto? Bueno, la leucemia es, voy a hablar de mi experiencia, como vos decías, porque creo que cada experiencia de atravesar un cáncer y un cáncer diferente, porque hay tantos, en mi caso la leucemia y este tipo de leucemia es una experiencia muy orgánica a cada cuerpo, a cada vivencia, a cada historia. Entonces, en mi caso, la leucemia pareció como esa sorpresa que te da en la vida y que nunca esperás. ¿Hace cuánto? Hace del, mi diagnóstico es desde el 27 de septiembre. Hace muy poquito entonces. Sí, del año pasado, sí. Voy siete meses. ¿Y qué es específicamente lo que la leucemia linfoblástica de las células T que tenés vos? La leucemia que yo tengo, la leucemia en sí es una disminución de los glóbulos blancos en el cuerpo, la producción de glóbulos blancos en el cuerpo, de esa producción de glóbulos blancos están encargadas las células de nuestro organismo. En el caso mío, lo que sucede es que mi cuerpo produce demasiadas células blancas cancerígenas, leucemicas. Hay una superproducción de células blancas dentro de, perdón, de glóbulos blancos dentro de los glóbulos blancos, los linfocitos y así. Claro, sí, muy técnica la cuestión. Muy técnico, pero sería que el cuerpo produce demasiadas células leucemicas que deberían en realidad ser glóbulos blancos que sirven para la defensa del organismo frente a infecciones. Infecciones de todo tipo, desde infecciones internas y externas por un resfrío, por cortarte, por comer algo, no sé, una fruta, que capaz que con valores normales de un organismo no pasa nada si la comes, pero que si la comes con un cuerpo que se encuentra en esta situación, te puede generar una intoxicación, fiebre, internación. O sea, estás mucho más vulnerable de lo normal vos, frente a cualquier circunstancia. Sí, sí, y es como tan amplio la idea de infecciones, porque no es solo, uno a veces habla de infecciones y piensa, no sé, en un resfrío, en cosas más cotidianas, pero es muy, atraviesa, eso cotidiano atraviesa cosas muy chiquititas. Sí, sí. Que hacen que tu vida habitual se torne muy cuidadosa. Con mucho cuidado y hasta a veces, digo, debes haber pasado, bueno, momentos de estrés también, ¿no? Me imagino que han sido intensos estos meses, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo te empezaste a sentir mal? ¿Qué fue lo que detonó tu consulta? Y yo venía desde julio, con una serie de eventos, me había caído de un árbol, entonces toda mi vida, mis dolores musculares, óseos, giraban en torno a eso, desde encías, moretones, golpeaduras, y todo lo asociaba a eso, pero tuve una infección en las encías, y después tuve una semana, que fue la previa al diagnóstico, tuve una semana entera con un dolor muy intenso en la pierna izquierda, en la rodilla, pero esos dolores que no podés describir bien, porque no encontrás dónde está el punto, era muy profundo, superaba el hueso, Te hicieron miles de estudios, un traumatólogo, y no daban. Ah, no, no. No, no tuve tantos estudios, porque yo me auto-mediqué mal, iuprofeno, cuestiones así para desinflamar, o tratar de alivianar el dolor, cosa que no recomiendo, porque lo que hace era esconder, tapar por un rato, en realidad lo que estaba sucediendo, y ese dolor estaba acompañado de fiebre. Yo transpiraba mucho en la noche, fiebre, y mucho cansancio, mucho cansancio. Y es así que, bueno, siendo guardias, y las guardias también, se suelen poner calmantes, porque hasta que fui una guardia en el sanatorio francés de Córdoba, y me hicieron un hemocultivo, porque llegué y me hice ese hemocultivo rápido, dio que tenía neutropenia, que es cuando tenés tus glóbulos blancos muy bajitos, a lo cual yo me enteré de algo nuevo, que es la neutropenia, porque palabras nuevas. Sí, sí, sí. Uno se va volviendo especialista en salud de a poco, lamentablemente, sí. Sí, entonces me quedé internada, con fiebre, con neutropenia, tú pasé por la terapia intensiva del francés, después tuve una unidad coronaria una semana, porque estaba con esa fiebre, que había que cuidarla, porque algo estaba sucediendo en el cuerpo, estaba con una especie de infección en los pulmones, y ahí es como que, en mi caso, es como por el tipo de leucemia que yo tengo, es aguda porque es de desarrollo rápido. Hay otras leucemias que son crónicas, que tienen un desarrollo más lento, con la cual a veces hay personas que conviven toda su vida con esa leucemia. En cambio, en la mía, y en el de muchos otros tipos de leucemia aguda, es rápido, y lo mío fue muy rápido. Claro. Matilde, yo te quiero preguntarte, porque vos estás saliendo de una internación de 16 días, ¿es así esto? ¿Estás volviendo ahora después de 16 días de internación? Yo estoy ahora en casa, chocha. Claro. Ayer volví, después de 16 días, estoy en el medio de un módulo que se le llama de quimioterapia, de acuerdo al protocolo que a mí me aplican, porque de acuerdo al tipo de leucemia, al tipo de diagnóstico, se aplican protocolos de quimioterapia. En el caso del mío, estoy en el medio de uno, en el cual implica días de internación. En esos días de internación, yo me estaba a punto de ir y tuve fiebre, y siempre que hay fiebre es porque algo está pasando en el cuerpo. Me hicieron un hemocultivo, ¡tum! Una bacteria. Entonces me quedé internada. Todo un ciclo de antibióticos y hasta que el ciclo de antibióticos no termina, no te dan el alta, y no solo eso, sino hasta que vos estás en condiciones de irte. Estuve con alimentación por vena, porque esta quimioterapia, una de las drogas muy tóxicas, entonces genera mucositis. Entonces no podía alimentarme por boca, entonces me alimentaba por vena. Bueno, una serie de eventos que no se los deseo a nadie. Bueno, agotadores. Mientras tanto vamos viendo imágenes de, bueno, parte también importantísima de la nota, que es tu hermana, ¿no? Que tenés una gemela. ¿Cuántos años tienen? Y vamos viendo imágenes de, bueno, de su historia, intervenciones, bailes, charlas, las dos. ¿Cuántos años tienen ahora, Matilde? Tenemos 36 años, Lucía, mi hermana gemela. Sí, esos videos son de cuando éramos chiquitas. Además, sí, hay de todo un poco. Pero la noticia es que es tu donante de médula ósea, ¿no? Y la importancia del donante de la médula ósea, que siempre tratamos en el programa, pero bueno, ahora con un caso puntual como el de ustedes, el tuyo, en donde no es común que aparezca un donante dentro de la familia, y menos tu hermana. No, en general, sí, mi hermana va a ser mi donante, porque por el diagnóstico yo necesito un trasplante de médula ósea, no siempre se necesita, y en mi caso sí, más aún cuando hay una persona como ella, con la cual yo tengo 100% de compatibilidad. Mira qué bueno. Que es todo. Todo. Y además el hecho de ser gemelas, a nosotras nos está abriendo todo un mundo de relaciones y de vínculos, porque es... Es una novedad científica incluso, ¿no? No lo sé. Pero la están contactando de todos lados. ¿Sí? Un poco sí. Claro. Porque es saber que estuvimos juntas desde que fuimos concebidas, estuvimos formadas desde ahí, desde esa raíz, estuvimos... En la misma bolsa. Claro. Y bueno, después crecimos cada uno a sus caminos, sus experiencias, sus historias, y ahora de nuevo, como la imagen de los genes, viste que se unen, así, el infinito. Sí, por supuesto. Qué lindo. Que le indonó nuevamente, y ella haciendo su donación de médula ósea, para que mi vida pueda continuar sana. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser la donación, Matilde? Aún no hay fecha de calendario, porque yo tengo que terminar este quino, hay una serie después de estudios que hay que hacerse tanto ella como yo, que son pretrasplante, y después llega el momento del trasplante, ella como donante, y esto es para cualquier persona que me parece que es importante decirlo, que es necesario que se done médula ósea, que haya donantes de médula ósea, porque no solo para enfermedades como la leucemia, sino para muchos otros tipos de cánceres, son necesarios los trasplantes de médula ósea, para mejorar la vida y la calidad, y muchas veces para posibilitar la vida de esas personas. Porque significa renacer de algún modo. Tal cual, sin duda. La médula ósea, lo explico brevemente, pero no en términos científicos, es la fuente donde se crea la sangre, de algún modo, las células madres, con la cual se crea la sangre, y con la cual nuestro organismo funciona con la sangre. Entonces, a veces pensarlo de ese lugar es decir, pucha, es un montón la médula ósea para un cuerpo. Y además que es muy sencilla de donar, porque es muy sencilla, siempre explicamos que uno por ahí tiene un prejuicio, se imagina tal o cual cosa, y es donar sangre nomás, ¿no? Para quien dona, es disponer de un día de su vida, un rato, tres horas, cuatro horas, a veces menos, y es estar ahí dispuesta a esa persona a donar. Es un acto muy intruista, voluntario, que es un tiempo de tu vida, un día de tu vida, pero es para toda la vida de otra persona. Para salvar otra vida. Y es muy simple, hay muchos lugares además para hacer un actito. Sí, es muy sencillo, es muy sencillo. Quería preguntarte brevemente antes de finalizar, vos sos comunicadora o estás estudiando comunicación, ¿qué hace Lucía? ¿Cómo conviven? ¿Viven cada una en su casa? ¿Cómo es el tema con la familia en general? Soy comunicadora, trabajo, me estoy dedicando actualmente a esto. Lucía es docente, actriz, artista de teatro. Y vivimos actualmente, estamos viviendo ella en la casa de mi papá y mi mamá, y yo en la mía, que está en el mismo terreno, en Mendio Alasa, en las sierras chicas de Córdoba. Así que durante todo este proceso estamos teniendo una conexión muy hermosa. Es como si la conexión de ser gemela se hubiese potenciado al infinito y más allá, porque es maravilloso. Qué bueno que lo puedan vivir así, porque es muy intenso, como lo venías contando desde el comienzo. Y que sirva también para compartir tu experiencia y para reflexionar y para seguir en esta búsqueda, hacer un poco de hincapié en la donación de médula ósea, en lo que implica, en este caso, la leucemia que tenés vos. Y que sea cuanto antes el trasplante exitoso. Así que muchas gracias por abrirnos la puerta de tu historia, y de tu familia, y de Lucía, y de su intimidad. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Y bueno, a donar. Exacto, sí. Matilde Nacer, comunicadora social. Le habían diagnosticado leucemia en septiembre, y contábamos esto que es una rareza, y por eso la estaban llamando de todos lados, porque no es común que dentro del seno familiar aparezca un donante de médula ósea.